Puedes ser pa' quien más obtener la verdad Puedes tener el momento y vivir sin padecer Puedes saber, recibir, puedes cambiar y elegir Puedes defender el futuro o cagarte en el mundo Hoy, hoy puedes sentir el sol, hoy puedes hacer, hoy Hoy puedes hacerlo, hoy puedes hacerlo, hoy Las marinas, las derrotas, solo llantos y en las sombras No se nota, no se vea, solo mi pierna que te despega No te rindas, no te entiendas, la pereira y no te mientas No te cierras, no te sigo, yo, 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 yo Si debes ser pa' quien más obtener la verdad Solo chas en el un chile que no se vea, yo, 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 yo ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.